Estamos con Ernesto Cladera, bueno, ¿qué importancia tiene que todo el pueblo de la Barría se junte hoy en esta inauguración? Bueno, me parece que está bárbaro y es una, bueno, una reivindicación para todos los esfuerzos que hizo la Barría, para Helios de Severi concretamente, y me parece que esta es una obra que trasciende a los gobiernos, a los partidos políticos, que le va a hacer, le hace bien a nuestra localidad y va a tener beneficios a largo plazo. Cuando se complete la ruta 60, me parece que ahí ya la Barría va a tener unas vinculaciones carreteras espectaculares y esta es una de ellas. La Barría ha crecido realmente en los últimos años muchísimo, bueno, y esta conexión va a ser la más fuerte todavía en el tema seriales, ¿no? Con acceso al puerto de Quequén con 40 kilómetros menos. Sí, por supuesto, esto te lleva muy bien para Quequén, como vos decías, además es tu metier, ¿no es cierto? Lo conoces muy bien, el tema de los seriales, los transportes de carga, ni que hablar, el turismo, el corredor que se abre hacia Necochea, es un gran enlace, es un gran enlace. Y tocó el corazón de los alabarrienses, porque hay que decir la cantidad de gente que hay, estamos hablando, no sé, 100 veces más de lo que fue la otra pequeña inauguración, donde ni estaban convencidos tampoco de que, bueno, que había que hacerla del otro lado, porque esto no le beneficia a Azul, para nada, ¿no? Yo creo que es una obra hecha en la provincia, me parece que beneficia a todo el mundo, lo que pasa es que acá hay que actuar sin mezquindades, cuando se pretenden escamotear pequeñas, por andar a saber por qué pequeño rédito político o interno o lo que sea, es más, queda en evidencia la pequeñez de la mirada de muchas personas. Hay que pensar un poco más en macro por el país, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto, comparto con vos, yo creo que esta no es una obra que le haga mal a nadie, a mí me parece, yo no creo que siquiera le haga mal a nadie. Vamos a estar más cerca de la playa ahora. Pero más vale, no creo que le haga mal a nadie, me parece que es una muy buena obra dentro del marco de la provincia, una de las pocas rutas nuevas que se hacen en la provincia, y yo creo que hay que mirarlo así, después, que atraviesa los dos distritos, ¿por qué no se hizo...? A ver, no hay que tener siquiera grandeza, un poquito de sentido común y nada más. Gracias, Ernesto. No, gracias a usted.